Te saludo en el amor de Jesucristo Y te voy a hablar sobre los caballos De la apocalipsis Que esto en estos días no se habla mucho Mucho habla de los caballos Ahora, fíjate como yo estoy hablando sobre los caballos De la apocalipsis Si tu consigue que la cámara mía está tirando videos Como un poquito como empañado No es empañado, es que tiene un momento De telescopio de la luna Dentro de la misma cámara Y entonces como no hay nadie que la está manejando En estos mismos momentos Cuando la estoy manejando más que yo sola No es que no sé, sí sé Pero tiene que haber alguien que le esté bregando Pero como no está Porque hoy, como dicen, me han dejado sola Yo estoy trayendo palabras de Dios Eso perdón Eso es lo más, te pido perdón, ¿verdad? Y estoy trayendo mensajes Y Dios me dice a mí, mira, dile a ellos ¿Quién se atreve como mujer valiente tu guerrera Que está trayendo los mensajes frente del internet? Dime que qué pastora O qué mujer evangelista Tiene que solamente darle al tal Para que traiga un mensaje Cuando tú lo haces sucesivamente Con el amor que tiene mío Y lo trae al pueblo Y es más recibido Porque yo lo recibo en el trono de la gracia Este mensaje es para mi Cristo Allá en Puerto Rico Yo dejo este mensaje A todos los que están oyendo Y alrededor del mundo Porque hay muchos que están oyendo Pero te traigo Los caballos del Apocalipsis Y vamos a buscarlo Apocalipsis 6 y 2 La palabra de Dios Será el nombre del Padre Espíritu Santo y es mí Y la voy a leer Y miré aquí un caballo blanco El que montaba tenía un arco Y le fue dada una corona Y salió venciendo para vencer Amén ¿Y quién es ese? ¿Verdad que sí? Tú sabes quién es Es Jehová De los ejércitos ¿Verdad? Ok Vi cuando el cordero abrió Uno de los sellos Y oí uno de los cuatro seres vivientes Decir como la voz del truendo Ven y mira Y mire He aquí un caballo blanco El color blanco del caballo Es muy significativo Los reyes Diznatarios Montaba el caballo blanco Como señal de majestad Quiere decir Que el que monta ese caballo Es Jehová de los ejércitos ¿Verdad que sí? Imagínate tú Que toda esta gente Como está hoy en día Que tú sabes Que todo lo que miramos Lo retratamos Y lo testeamos Y hacemos de todo Imagínate que venga En esos mismos momentos Sea En esos mismos momentos Jesús venga En ese caballo blanco Montado Y tú digas Diante ¿Y qué me pasó a mí? Yo me quedé acá abajo Porque el rato puede ser Que había visto El rato había podido ser De un Cerrar Y apagar de ojos Y tú te quedaste abajo ¿Por qué? Con no amar a tu hermano Pues yo estaba en santidad Hermana Eso no va con santidad Eso va con que tú ames Tu hermano de corazón Y tú sufras por tu hermano Como Jesucristo Sufre por la iglesia Alabado sea el nombre de Dios ¿Verdad que sí? Mire Y aquí un caballo blanco El color blanco Como ya yo te dije El arco que tenía en las manos Es también Símbolo de la acción Militar Por una Mencionar Por No mencionar Flecha Porque se pone Como si estaba En plena guerra La expresión Le fue dada Una corona De entender Que no había sido A él Anteriormente Sino que ese momento Estaba Asumiendo Tan Categoría Que haya salido Venciendo Para vencer Significa que estaba A punto de iniciar Una campaña De conquista Quiere decir Para conquistar El vino ¿Verdad que sí? Y para hacer Una campaña Conquista Eso es lo que es El caballo blanco ¿Verdad que sí? Y es Jehová De los ejércitos Imagínate Que va a venir Montando un caballo Blanco Que va a coger Y ya va a venir Con su iglesia Porque ya El rato ya Como dice Ya sucedió Y si tú No te fuiste Y te quedaste abajo Vas a verlo Montado en ese caballo Para juzgar la tierra Para juzgar a todo el mundo Acá abajo Por las cosas Y las pocas vergüenzas Que han hecho Y la gente se quedará Los quedarán matar Tú sabes Que la gente Son tostadas Que habrán que decir Va Como vamos a matar Ese hombre Que viene por ahí En ese caballo blanco Y es Jehová De los ejércitos Y a ese Tú no lo podrás matar Porque ese fue El que fundó Todo el mundo ¿Verdad que sí? Y tú dirás Que es diferente Tú habla la palabra A como la hablan En el altar Porque te estoy hablando Para que aprendas Aquí tenemos El caballo 2 Que viene siendo El caballo rojo Y se consigue Este En Apocalipsis 6 y 3 Que viene Cuando abrió El segundo sello El segundo Ser bebiente Que decía Ven y mira Ya yo te lo había leído ¿Verdad que sí? Porque ya casi Sí, yo te lo había leído No, es casi Las mismas palabras Sí Y cuando abrió El segundo sello Oía el segundo Ser bebiente Que decía Y mira Y mire Salió Un caballo Este Bermejo rojo El que lo montaba Le fue Poder Quitar la paz De la tierra Y que se matasen Los unos Con los otros Y se le dio Una gran espada Ese es el caballo rojo Se le dio el poder Al mismo diablo A través del caballo Para matar gente Aquí en la tierra Y se entraran A puño Hoy en día Se lo están haciendo ¿Verdad que sí? Lo mismo que están diciendo aquí Violencia Y todas tantas cosas La gente se matan Se entran a pescozar Pastores pelean contra pastores Evangelistas pelean contra evangelistas Este Aquella habla Pelea por la santidad Aquel pelea Porque Por la sana doctrina Aquel pelea Porque así no es que se viste Aquella pelea Porque así tú no caminas Aquella pelea Porque así es que tú tienes que ir a la iglesia Porque aquella pelea Porque así tú no te viste para la iglesia Aquella pelea Porque esa no es la forma de venir aquí A la casa de Dios Y todo el mundo tiene pelea Violencia Si la violencia Y los choques Armados de hoy Se asombran ¿Qué diremos De lo que sucederá Delante de la Sucederá Durante la tribulación? Si eso es ahora ¿Qué diremos nosotros Cuando venga la gran tribulación? ¿Verdad que sí? Si nos quedamos ¿Verdad que sí? Será terrible Esa gran tribulación Bueno, yo no me quiero quedar ¿Verdad que no? Yo estoy tratando A ver si puedo alcanzar A checar Que Dios tenga mi cercote Y me lleve ¿Verdad que sí? Pero vamos a ver Si eso es ahora Que todos se odian Porque si se amaran No se viene El amor de Cristo Imagínate ¿Cómo se goza Ese hombre en YouTube Con ustedes Los pentecostales Que se entran A pescosa y a puño Debajo de los videos De todos los evangelistas Dejando cosas Que son desagradables Delante de la presencia De Dios Y hay uno Y hay uno Que tienen Como idólatra A los evangelistas Y dice No me insulte La diosa mía Que esa diosa O Dios la usa Y cosas así Y ahí Entrándose a pescosa A puño Los impios Miren Y dicen Si yo me voy a meter En esa sesión Mejor déjame Aquí en el mundo Que estoy gozando mejor Porque estoy yo en paz Y no estoy metiendo En el uso de religioso Así que llamo Y así que está hoy en día Las iglesias No lo hacen a mí Mira ahora Yo dejé La parte de los comentarios Para que dejen Cosas preciosas De los mensajes Que yo te he dejando Porque son mensajes Muy buenísimos Y todo eso Y tú sabes lo que hacen Poniendo delay Como que si Hasta me pusieron delay A uno que yo dejé ahí De hablando sobre Este Cooking with Yolanda Quiere decir Que un chano Que yo tengo abierto Desde el 2011 Pero parece que Tienes rabia Odio Que se yo No quiere que uno Prospera en las cosas de Dios Hay que prosperar En las cosas de Dios Y echar para adelante Todo lo que venga ¿Verdad? Que si mientras Temos en la tierra Tenemos que amar A los hermanos Cuando prosperan Y yo veo Que como que No hay amor Como que lo que hay Como sigo diciendo Lo que hay Es discusión Este Este Odio Cosas No se aman Ni el uno con el otro Porque cuando ven Un video mío Parece como si Vieran al diablo Dios tenga misericordia ¿Verdad? Y esta es palabra de Dios Y veis que estaba Cuando hacía La guerra contra los santos Y los vencía Daniel 7.21 También Lo anunció Bajo el tipo De Antíoco Y Pifanes Quiere decir Que le hizo la guerra A los mismos cristianos Que están aquí abajo El anticristo Le va a hacer la guerra A los mismos cristianos Que están aquí abajo Lo van a hacer A hacerle decir Tú vas a negar a Cristo Y entonces Si tú niegas a Cristo Entonces No te van a hacer nada Pero si tú confiesas a Cristo Te cortan la cabeza Y tú dirás No me la cortes Mira si eso está sucediendo Hoy en día Vete mira Esos videos Que están pasando Allá en el rack ¿Verdad que sí? A cuánta gente No le están cortando La cabeza Porque cuando lo consiguen Hasta le cortan Hasta los dedos Cuando lo consiguen Testeando con un teléfono Cuando aquí en los Estados Unidos Tienen libertad De Libia Verdió todo el mundo Que puede hacer Lo que le da la gana La gente testea La gente tiene computador No están en contra De los cristianos No lo han tenido Que lo están matando Solamente que en las iglesias Mayorías las van a cerrar Cuando venga Ese de eso Porque ya Obama está así Que dice Que para qué hay tantas iglesias En los Estados Unidos abiertas Cuando la gente No se están llevando Y no hay unión Y la gente lo que hace Entrándose a pescoces Y a puños Vamos a hacer unas cuantas iglesias Y quizás tú vayas baratas A una iglesia catorca Porque hasta tenés que comerte el cura Te lo voy a tener que tragar Aunque a ti no te guste Ustedes que se pasan peleando Todo el día Así te dejé El caballo 2 Vamos para el caballo 3 ¿Verdad que sí? Vamos al caballo 3 El caballo 3 Es Este En Apocalipsis también 6-5 Vamos a leer el 5 Y cuando vio este sello Este ser viviente Que decía Ven y mire Mire aquí un caballo negro Y el que lo montaba Tenía la balanza En la mano Viene siendo Este es el caballo Este es el sello Antes el ser viviente Que decía Ven y mira Y aquí un caballo negro El que lo montaba Tenía una balanza En la mano Daniel 5-27 El color negro Es símbolo De calamidad Y sufrimiento Especialmente Para los que cuentan Menos recursos Para sustituir Como humanos Resolver la administración Ahí te voy a explicar yo Dice que el color negro Es símbolo de la calamidad Y sufrimiento Especialmente Para los que cuentan Menos recursos Para sustituir Como humanos Resolver la administración Muchas veces Tú te pones a contar Cuando tú estás dentro Como me puede pasar a mí Que me pasó a mí Que mi esposo Partió con el señor Yo estoy en cortos recursos Que tengo que alimentar Una familia Entonces Muchas veces Uno no tiene suficiente dinero Para hacer compras ¿Verdad que sí? Y uno dice ¿Qué haré? Y muchas veces Mientras tú te estás comiendo Un plato de comida Dentro de tu casa Quizás esta evangelista Está pasando necesidades ¿Verdad? Pero nadie la va a dar la mano Ni nadie la va a ayudar Solamente lo que saben Es criticar ¿Verdad que sí? Y sacarle filo A todos los mensajes Que la pobre mujer Trae en internet Y la mujer está tratando De hacer la voluntad de Dios Aunque el diablo Le siga dando 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 Y se me aumentó Para este amén Y me lo mandaron A 700 dólares Imagínate Ahora yo tengo que Sacar todo ese dinero Y pagarlo ¿Por qué lo voy a pagar? Espérate Que va a decir Tu hermano No estoy como muchos Que dicen Aquí hermano La gloria es de Dios Aquí le voy a dejar El número de teléfono mío Para que me llame Pero es para que tú Lo envíes a la iglesia Para que le des dinero ¿Verdad? Y tú ves En todos mis videos No tienen número de teléfono Porque yo no tengo teléfono El celular lo perdí Entonces Yo no dejo nada de eso Ni siquiera a los hermanos Se les mueve el corazón Y dice Espérate Si yo voy a la hermana Yolanda Evangelista Como sea Por aquí por mí Yo sí Le voy a hacer una ofrenda En la mano Tengo hermana Ahí 20 dólares Para que se eche para adelante Así de 20 en 20 Hacia cómoda El video de la ley Lo paga ¿Verdad que sí? Pero no No hay nadie Que me decíamos No, no lo hay Y tú no te lo encuentras Entonces Pues eso es lo que está pasando Son recursos Que estaban Que están Cortos de recursos Que no tienen Suficientes Para poder pagar Tus cosas En tu casa Y muchas veces Hay gente que están así Hay mucha gente Aunque sean cristiana Que están dentro de las iglesias Que tienen esos recursos Que son cortos en las iglesias Que no tienen para pagar Biles Ni nada de eso No tienen ni comida En los gabinetes No tienen Y muchos hermanos Como no tienen amor Porque yo le he contado Mucho al pastor Ahí le he dicho Que cuando la iglesia Él está en la parte del púlpito Él se ponga a hablar Y le diga Hermana Si aquí hay necesidades Y hay alguien Que está necesitando de comer Déjeme dejarle Este Dele una ofrenda Para que coma Pero muchas veces La hermana está dentro del culto Y el pastor Estará ciego Yo creo que es Y no está viendo De que esa hermana Tiene necesidad Entonces viene el evangelista Que es un charlatán Un gordo bien prompiado Que se pasa En los restaurantes metidos Y no es que esté criticando Porque yo los he visto Y entonces está bien gordo Y colorado Y en vez de darle la ofrenda A la hermana Que lo está necesitando Se la mete ese borbolón Que está Lo que hace Es lambiendo platos Por las iglesias Y no quiere irse A largarse a trabajar ¿Verdad? Porque hay muchos charlatanes En las iglesias Y eso es lo que está hablando Los recursos Lo que dice aquí Calamidades y sufrimiento Especialmente para los que cuentan De menos recursos Hay familias dentro de la iglesia Que tienen menos recursos Que necesitan Esa ofrenda Que tú se la vas a dar El predicador Se la da a esa familia Y la aprovecha más Que ese predicador Porque el predicador tiene Porque cuando uno va A la casa de Dios No importa que tú dices Que el El que predica vive De lo que De lo que le tiene que dar De la ofrenda de la iglesia Pero muchas veces Y cuando yo veo Que yo lo he hecho Y yo veo familias Dentro de la iglesia Que a mí me dan una ofrenda Yo se la regalo Y tú sabes por qué Porque ya la están necesitando más Porque están pasando hambre Mientras tú no estás viendo Que ellos están pasando hambre Y se la está metiendo A este borbolón Que lo que hace Que está gordo colorado Muchas veces Yo no he tenido Que darle la ofrenda a mí A otro Y me pide a mí Porque me dice a mí Yo no tengo paletes Para los nenes Y yo se la doy Cuando yo en casa Tampoco tengo Pero Jehová Me ha multiplicado Porque es la fe Que yo voy Por ahí Y yo se la vi Porque yo sé Que ya no tienes Y Dios dice No te apudes Que yo te voy A suplir también a ti Porque tú tienes Un buen corazón Y se lo diste Y fuiste obediente Pero hay muchos Que son unos sinvergüenza Que cuando le dan El dinero en el frente Se lo echan en el paque Predicó la palabra Y cree que eso es Una mezcadería Y le gustó Y sigue con la mezcadería El tipo Oh sí Él sigue con el telefonito Ahí puesto en YouTube Para que le sigan llamando Y ellos lo sigan llamando Para que le sigan dando ofrendas Porque ya el pastor lo acostumbró Y esos son los que viven Del evangelio Así que vive tú Del evangelio Yo no vivo del evangelio El evangelio a mí No me da nada Lo único que Dios me da Es salud Y gloria a Dios Por eso Porque sin salud De nada me vale Que me gane Todas las porquerías Aquí en el mundo ¿Verdad que sí? Pero hay muchos Que viven de las cosas de Dios Y lo que viven Es del evangelio Y hay parejas Que están dentro de la iglesia Necesitando Que están pasando por hambre No tienen nada Los gabinetes Las neveras están vacías Y dan pena Porque yo te digo ¿Por qué te digo esto? Porque me los consigo en la calle Y me piden dinero A mí son de la iglesia Muchas veces Y yo me quedo boba Y yo le digo Hermana ¿Y qué? Y estoy pasando por una Y yo le digo Hermana ¿Y cuál es la que tú estás pasando? Hermana Y yo estoy comprando En una tienda Y me consigo esa pareja Y me consigo el niño La niña Y el hombre Y la mujer Y me dice a mi hermana Estoy pasando por una Y yo le digo Hermana Pero usted no fue a la iglesia hoy Sí fue a la iglesia Pero vino el predicador A predicarle el mensaje Y el hermano Le dio la frente Al predicador Y a usted ¿Qué pasó hermana? Hermana Yo sé lo que usted está pasando Usted está pasando necesidad Usted tiene hambre ¿Verdad? Usted no tiene para comer Y darle leche a los niños ¿Verdad? Y empieza la mujer A llorarme en la cara mía Y yo ¿Cómo usted sabe eso? Bueno yo lo sé Porque Jehová Me tocó Y me dijo a mí Que usted tiene necesidad Pero mira Como yo iba a venir A comprarle en esta tienda Le voy a dar los mismos 20 dólares Que iba a comprar Se lo voy a regalar En el nombre del señor Y la señora Empecé a tirar encima De mí a llorar ¿Por qué? Porque yo doy testimonio Porque Jehová me toca Y yo tengo que darle Y estos testimonios Son verdaderos Pregúntale a los hijos míos Ven Ven a Brooklyn Que te van a decir No estos predicadores Que lo que hablan Es pamplitas en los atares Pero no la viven Pamplina Digo yo En los atares Pues no la viven A mí me piden Los borrachos afuera Gente que tienen hambre Yo tengo que darle De lo que yo llevo Para darle a ellos Y me dicen Wow No he visto tanto amor de Cristo Como lo que usted lleva Está como Jesús por la tierra Pero muchos no hacen eso Lo que hacen es Diciendo Yo llevo la palabra Yo estoy allá en Alemania Yo estoy allá en Puerto Rico Yo estoy por ahí Este Acá en Florida Y te has predicado La palabra Pero aquel que está en la calle Que se está muriendo de hambre Tú lo dejas que se muera de hambre ¿Verdad? Y estos son Los que están en calamidades Suficientes Especialmente Los que tienen Recursos cortos Que no tienen Con qué mantenerse Porque el trabajo El trabajo está duro Para este tiempo Sí Bien malo El trabajo Te está poniendo mal malo De cada día Te botan de todos lados Porque a mí me lo hacen Y tú vas a ir Busca otro trabajo Muchas veces yo no tengo Porque yo el trabajo Lo pierdo Y entonces no tengo Entonces tengo que buscar Otro trabajo Para poder mantener mi familia Y no lo tengo todavía ¿Verdad que sí? Y hay gente que está en la iglesia Que tienen trabajo Y sabiendo que esa hermana Lo necesita No se lo dan tampoco Porque es que viven con odio No tienen amor de Dios Viven con odio Por eso te estoy hablando De las calamidades Y te estoy hablando Del caballo negro Y oí una voz que decía La libra de trigo Por un denario Y seis libras de cebada Por un denario Pero no dañe El aceite Ni el vino Quiere decir Que para ese tiempo Las cosas se van a poner Peor en peor Porque una botella de aceite Te va a costar a ti One hundred dollars Cien pesos Para ese tiempo Y si tú no tienes Para ahora Comprar esa botella de aceite Dentro de los supermercados Va a tener cien pesos Para ese tiempo Cuando el anticristo Está reinando acá abajo No, no, no No lo creo Por eso muchas veces Si tú tienes dinero Hay mucha gente Que bota el dinero En porquería Mira a ver Como tú botas el dinero ¿Tú sabías eso? Porque se te va a poner Se te va a poner La piña agria La balanza En la mano De la tercer jinete No es otra cosa Que la clara indicación De restricciones Limentación Puesta por el sistema De administración Del anticristo La expresión de la libra Del trigo Es por un denario Significa que El salario de un hombre Por un día de trabajo Ni siquiera lo proveerá El alimento A su familia Para su día Menos que antes Por adquirir Quiere decir Que ni lo que tú ganas Para ese tiempo Vas a poder tú Mantener tu propia familia Porque para este día Tú tienes Tres y cuatro muchachos Cinco Y no puedes mantenerlo Muchas veces Hay familias Que no tienen Ni para darle leche A los nenes Que no tienen Gracias.